...que además, no solo cuentan con la protección a nivel nacional, sino son protección de organismos internacionales de ambiente. A nivel mundial, son parques nacionales que tendrían que tener el resguardo absoluto por sufraje del ecosistema. Bueno, eso está ahorita siendo explotado. Siendo recibidos oficialmente por las autoridades mexicanas. En México hay mucha expectativa, no solamente de los medios de comunicación, sino de la población en general. Algunos están apostados en las afueras de la Embajada Boliviana en Ciudad de México en apoyo a Evo Morales, denunciando golpe de Estado en Bolivia. Otros están en contra de la presencia y del asilo de Evo Morales y aclarando que no se trató de un golpe de Estado, sino de una renuncia por una seguidilla de protestas cívicas en Bolivia. Vamos a ver si Evo Morales da algunas declaraciones. Ahí están todos los medios apostados en los alrededores, esperando las primeras palabras de Evo Morales como asilado político en México. ¿Alguna declaración? Ya sea él o el canciller Marcelo Ebrard. ¿Canciller, va a haber conferencias? Se dirigen precisamente hacia el podio que ya estaba preparado, que le decíamos desde esta... ¿Habría declaraciones a la prensa o no? Parece que sí. Se están colocando ambos junto a los micrófonos. Vamos a escuchar lo que dice. Ahí está, escuchemos las palabras de Bolivia legalmente, ya no en funciones debido a su propia adhesión. Vamos a escuchar esto desde el ex hangar presidencial. Levanta su puño izquierdo y vamos a esperar a ver si dará algunas palabras él o el canciller Marcelo Ebrard. Qué pelo, ¿no? Estás de venir muy cansado, ¿no? ¿Cómo te sientes? Te siento casa. Ahí estás bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Ya? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a tu izquierda! Ahí vemos al expresidente Evo Morales saludando con el puño izquierdo arriba a todos los medios de comunicación que quieren escuchar algunas de sus primeras declaraciones. Escuchemos primero al canciller de México. Y a su comitiva y acompañantes a México es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Cedo el uso de la palabra Evo Morales. Bienvenido, Evo. Evo, un saludo del presidente López Obrador y de todo el pueblo de México. Bueno, muchas gracias. Un saludo del hermano canciller de México a toda la delegación. Estamos con el hermano Álvaro García Linera. Hasta hace dos, tres, cuatro días, vicepresidente del Estado Provincial, también acompañado por nuestra ministra de salud. Se sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, Por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Tentando exactamente tres semanas. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político-cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados, saben exactamente, y esas tres semanas, quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades, del movimiento socialismo y somente político por la soberanía de los pueblos. Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Antayer, saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemaron, gracias a los vecinos, me defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con política de amedrentamiento, de intimidación, de escalamiento, hicieron denunciar a dos nuestros alcaldes de ciudades importantes como Azucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí, no renunciaron por cobardes, sino a tanta represalía contra la familia, contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes, sindicales, puedan denunciar. A los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de la liberación. Finalmente, quiero decirles nuevamente, para quien no haya más hechos de sangre, he decidido denunciar por eso el pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México al pueblo boliviano salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Gachabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes y comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares un día antes de nuestra denuncia y algunas informaciones después de comentarles. Por eso digo y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvaros la vida. quiero decir a todos los movimientos sociales militantes que son parte del proceso de liberación sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, ex ministros, ex ministras, a mis hermanos del pacto de unidad que es el momento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir llegamos aquí sanos gracias a México, sus autoridades, pero también quiero decir a las hermanas y hermanos mientras tenga la vida seguimos en política. Mientras tenga la vida sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida menos a la patria será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, si algo de delito tengo que es indígena, Evo. Si algo de pecado tenemos con el buen vicepresidente que hemos implementado programas sociales para los más humildes buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido solo a ver paz cuando se va a garantizar la justicia social. y nuestro peor realito pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. Que sepan el mundo entero no por este golpe voy a cambiar ideológicamente no por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Sabe muy bien hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos. en Bolivia y quien sabe del mundo. Hermanas y hermanos muchas gracias de verdad a mí me he agradecido muchas gracias hermano presidente muchas gracias al gobierno todos contentos lo más importante es cómo estar con vida eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias. muy bien esas son las imágenes que estamos recibiendo gracias a nuestro canal aliado desde México como podemos ver en las palabras 1.4 toneladas de oro de oro Gracias.